Y más de 10.000 acres de vegetación han sido consumidos por un incendio forestal que ya está a lo largo de Cron Avenue y Okichobi Road. Victoria Joseph nos tiene los detalles y se une en directo. Victoria, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Hay dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que las llamas se encuentran en un área de conservación lejana a los hogares. La mala es que el humo puede afectar la visibilidad en la carretera. Una gran columna de humo que llega hasta el cielo se observa a lo largo de Okichobi Road y Cron Avenue. Los bomberos de Miami-Dade informaron que están trabajando en conjunto con los guardabosques de los Everglades para contener el incendio que se desató este jueves y hasta el momento ha quemado alrededor de 10.600 acres de maleza. Estamos viendo condiciones de mucho humo negro y también está afectando la visibilidad. Lo que les pedimos a las personas es que si tienen problemas respiratorios, que por favor, si van en su auto, si están en su casa, que cierren las ventanas y coloquen el aire acondicionado en recirculación. Según las autoridades, el incendio no representa una amenaza para las viviendas, los negocios o las carreteras. Sin embargo, quienes residen en áreas relativamente cercanas al lugar del fuego manifestaron preocupación ante la inmensa nube de humo que se abre paso en el horizonte. Bueno, si no lo contienen y los vientos siguen como están, pues eso va a seguir aumentando más. De hecho, ya lo ves que ayer estaba por acá y ya se ve toda la nubazón por este lado también. Y el vapor que se siente y el pollution todo, o sea, se siente bien cargado. Y si llega aquí, pues no sé qué pasará, pero Dios quiera que no. Este es el segundo incendio que se produce en menos de una semana. El primero consumió 627 acres de vegetación en el área de la avenida 137 del suroeste del condado. Hay quienes se mantienen vigilando cautelosamente la situación y están preparados en caso de tener que evacuar por la proximidad del fuego. Pidiéndole a Diosito que esta vez no brinque, pero uno, tú sabes, siempre está con ese plan. Yo tengo mis cosas en un cosito que enseguida agarro y, como te digo, cuando nos dieron que quizás teníamos que irnos el año antes pasado, la gente, pero, ay, ¿cómo puede ser? Los mismos vecinos decían, ay, no, pero eso es un alardeo. No, it's real. Desafortunadamente esto pasa muy a menudo. Daniel, tendremos más de esta información en nuestras próximas emisiones. Por ahora retorno el pase contigo al estudio. Gracias, Victoria. Y continuamos esta cobertura de equipo porque pasamos con nuestro meteorólogo Abel Hernández para que nos explique cómo podría afectarnos este fuego y el humo si cambia el viento y cómo están las condiciones climatológicas a esta hora. Abel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Y efectivamente los vientos van a ir cambiando de dirección y de velocidad a medida que avancen las horas. Por el momento hay dos incendios. Uno muy lejos de nosotros, lo podemos ver muy entrando a los Everglades en Big Cypress, o sea, una reservación que está en Big Cypress, esto es en Grove Street, y el otro que está más cerca, sobre todo a sectores de Weston, del área de nosotros, al oeste de la 27, así que Southgrass podría ser afectado por el humo. Los vientos van a ir cambiando de dirección a medida que avancen las horas y lo podemos ver en la dirección del humo. Como ustedes pueden observar, del norte hasta las 4 de la tarde del sábado y ese incendio no se disipará, habrá condiciones muy favorables para que se siga generando. Estamos con un ambiente extremadamente seco, aunque hay algunas precipitaciones que se están desarrollando ahora mismo, sobre todo en Boca Ratón. Y como pueden ver, muy cerca a Weston, muy cerca a Fort Lauderdale, en Southgrass también algunas nubes de humo pueden llegar y durante el transcurso de los días va a cambiar la dirección de los vientos y por ende también la distribución de los vientos. Ahora, es un nivel bastante bajo, como ustedes pueden ver en el azul, bastante claro. O sea, ¿y cómo nos afectará en cuanto a la calidad del aire? Pues generalmente lo que vamos a estar registrando en nuestra ciudad son tres factores o tres formas de emanación del aire. En Fort Worth, en amarillo. En Fort Lauderdale, amarillo. En North Miami, verde. Y en Miami, amarillo. ¿Qué significa estos colores verde y amarillo? Verde es muy bueno, amarillo moderado. O sea, que el nivel de polución va a ser moderado. Un pequeño grupo de personas, las personas sensibles, las personas que tengan problemas respiratorios, cardíacos, niños y ancianos, permanecer el más tiempo posible dentro de casa o en el aire acondicionado para no ser afectado por la contaminación ambiental. Es todo lo que tengo por el momento, pero luego le voy a hablar de las tormentas que en Boca Ratón hay aviso de inundaciones y también posible tormenta que puede ocasionar tornado. Sí, como usted lo escucha. Todo eso al volver con el informe del tiempo más ampliado y preciso. Daniel. ¿Qué es lo que llamable del dinero? ¿Qué es lo que yo tu söyle? ¿Qué es lo que llamable del dinero? ¿Los거든요? ¿Tこんにちは. ¿Por lo que llamable del dinero? ¿Qué es lo que llamable del dinero? Y должно быть detener.